me siento en el tiso elegido o qué pasa qué está pasando tú otra vez no nunca se cansas de estorbar e aunque esta vez me resulta oportuno que estés aquí porque así podré librarme de los dos o bien empecé la verdadera batalla a ver ya tengo las habilidades tranquilo tranquilo por atrás vamos vamos dónde estás dónde estás rebote rebote a medio dónde estás rebote rebote eso carga uff o me quito bastante con ese ataque ah perfecto vamos vamos creo que va a morir va a morir o va a cambiar de fase dónde estás estás rebote 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 perfecto toma 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 dale link dale link perfecto hemos vencido y hemos nuevamente derrotado al mal sí creo que ya hemos vencido bien se acabó el juego se acabó la partida bien vámonos todos no qué está sucediendo bueno sea lo que sea parece que todo se ha acabado verdad una ruptura del espacio-tiempo ojo dónde estoy dónde estoy qué ha pasado puedo moverme vamos eso ya me libre qué está sucediendo somos celda y sólo tenemos tres corazoncitos qué pasa la capa hay que ir por la capa a ver vamos a ver examinamos conseguiste la capucha del espadachín perfecto se le cayó el joven que viste de verde al ponerte la te cubre el rostro casi por completo y qué es esa luz y lo más preocupante que es esa otra cosa que está ahí atrás qué está ojo huye 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 si si corre 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 sigamos a la luz sigamos a la luz oh salta sigamos la luz sigamos la luz por aquí ah me alcanzan me alcanzan Saltamos Cuidado, cuidado, cuidado Salto Por el otro lado Por el otro lado Corre, corre, corre Ah, ah Ah, me caí ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿No tengo un botón para ir más recio? No, ¿verdad? Bueno, pero parece que ya escapamos Oh, la oscuridad se detuvo ¿Qué es eso? ¿Un agujero? ¿El mal, acaso? No, pero creo que ya está saliendo el sol Parece que ya está un poquito más Bueno, ya está un poquito mejor el El clima Ah, ya está el castillo A ver Sí, se siente muy Se siente muy como de bloques lego No sé qué Muy cuadrado todo ¿Dónde estaban, guardias? Ah, ahora sí todos vienen a ayudar, ¿verdad? ¿Dónde estaban hace un momento? ¿Estaban almorzando? Parece que sí Bueno, creo que nos guiarán al castillo Y creo que nos escoltarán Aunque no sabemos de qué enemigos o de qué peligros nos están escoltando ¡Tú! ¡Tú! Gracias.